Encontramos algo aquí afuera. Algo que solo tú podrías entender. No puede ser. Hace 20 años intentando prepararnos para esto. Usamos su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente. Los veo en mis sueños. Van a volver. Hoy nuevamente pelearán por nuestra libertad. No contra la tiranía, la opresión o la persecución. Sino contra la aniquilación. Y si ganamos, señores, el 4 de julio dejará de conocerse como la fiesta patria de nuestra nación. Para convertirse en el día cuando el mundo declaró con una sola voz, no caeremos silenciosamente en la noche. No nos esfumaremos sin luchar. Ecuador. Seguiremos adelante. Sobreviniremos. Hoy celebraremos nuestro día de la independencia. Definitivamente. es más grande que la última.